Muy buenas, en el vídeo anterior descubrimos que la familia Martino es la que ha robado el manuscrito de Ana María, así que debemos infiltrarnos en la fábrica de salamis que usan como tapadera para recuperarlo. Seguimos con la tercera parte de Broken Square 4, el ángel de la muerte. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like, y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Servicio de habitaciones. Seguro que no. Buenas tardes, Effendi. Le traigo té para usted y su dulce esposa. Gracias. No es mi esposa. Claro, tiene mucha suerte de tener una amante tan hermosa, señor. No, me refiero que nosotros no... no ocurre nada entre nosotros. No se preocupe, señor. Unas cuantas noches en el morso Pasha Palace, y esa dulce criatura sabrá lo dotado que está usted para el amor. Estoy seguro de ello. Te dejaré que disfrute de un sueño reparador, señor. Sí, ya me ha despertado. Hola, George. Ah, uh, sí, hola. Qué maravilloso esperador. Demararemos. ¿Qué camarero más amable? ¿Qué decía? Oh, nada. Nada, hablaba del tiempo. Dice que no se esperan lluvias. Nunca. No es más que un rumor fastidioso. Un rumor ugly. Y eso está bien. Es hora de encontrar el tesoro, ¿verdad? Estaré en el pasillo mientras te vistes. Estaré en el pasillo mientras te vistes. Se supone que el camarero ha traído té, ¿verdad? ¿Pero no había té? ¿Todo listo? Sí, gracias, George. Hoy no había té en ningún sitio. No había ninguna tetera, ni tazas, ni nada. Vale, podemos hablar con Ana María. A ver. Me alegro de que decidieras ayudarme, George. No puedo creer que estemos aquí. Sí, es como un sueño. No una pesadilla. Oh, no. No, no es una pesadilla. Yo era abogado especialista en patentes y trabajaba en el bufete de... Abogado. Nunca me lo hubiera imaginado. Me lo tomaré como un cumplido. Hay un mapa ahí, pero no puedes entrar. Vale, por aquí. Nada. Supongo que habrá que hablar con la recepcionista y luego con el camarero. Y se puede salir. Y aquí hay un mapa de... Un mapa con algunas de las atracciones... Turísticas. Vamos a hablar con la recepcionista, no sé para qué. Una foto de la recepcionista con un trofeo de golf. Eso seguro que es importante para algo. El sistema informático de la recepción. El Pasha Palace probablemente tenga una zona gratuita de acceso inalámbrico. El sistema de recepcionista con un trofeo de golf. El sistema de recepcionista con un trofeo de golf. Lo mismo. Vamos a hablar con la recepcionista a ver qué dice. ¿Qué sitios puedes recomendar? ¿Qué monumentos me recomiendas? ¿Qué le parece la Mezquita Azul? Le suele gustar bastante a los huéspedes más cutres. Menuda recepcionista, llamando cutre a los huéspedes. ¿Algo más de interés? También está el Museo de los Mosaicos. A los huéspedes como a usted le suele gustar. Cuénteme más cosas de Estambul. He hecho un vistazo a nuestro mapa para ver qué lugares pueden interesarle. ¿Qué mapa? Cuénteme más sobre Estambul. Hace un vistazo a nuestro mapa para ver qué lugares pueden interesarle. Vale, lo mismo otra vez, lo de los mapas. Pero esto no se quita, lo de los lugares turísticos. Golf. ¿Hay buenos campos de golf en Estambul? ¿Le gusta el golf? Es una de mis dos pasiones. ¿Cuál es la otra? Los famosos. Ah, volver a pisar el Grimm. Es difícil encontrar palos adecuados para la constitución de las mujeres. ¿En serio? Seguro que en su caso no es un problema. Disculpe, ¿a qué se refiere? Que su constitución seguro que tiene un aspecto genial empuñando un palo de golf. ¿Mi constitución? ¿Con un palo de golf? Estambul. Menuda ciudad. ¡Qué ciudad! Vale, entonces le vamos a vender nuestro palo de golf a esta mujer. Ah, to be back. Y repite lo mismo otra vez. You know, it's really hard to find clubs that fit the female. Le vamos a vender o le vamos a regalar o intercambiar por algo el palo de golf. ¿Qué do you mean? Repite lo mismo. Y en este juego no se pueden saltar las conversaciones. Vale, vamos a ver primero qué decía de... ¿Dónde está? Me dice que mire, a no ser que lo que se refiere sea a esto. Me dice que mire el mapa, pero no sé si se refiere... Sí, se refirirá al mapa que está en la pared. Vale, voy a preguntarle por el mapa. Bueno, primero por ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y ocupada. Tengo que recibir a varios VIP. Y ya está. Ciudadela Antigua junto al río. ¿Sabes dónde podemos encontrar la Ciudadela Antigua? No tengo ni idea. ¿Por qué no le pregunta al camarero? Conoce bien la ciudad. Vale, el golf, espérate. Espérate que le vamos a dar dónde está el palo. ¿Ha visto alguna vez un palo así? Muy bonito. Estoy esperando a que se tramite la patente. Espero hacerme rico. Puede que asquerosamente rico. No me digas. Lo pruebo. Pero no ha hecho nada. Y repite lo mismo otra vez. Vale. Puede que más adelante, si queremos algo de ella, puede que lo del palo sea importante. Porque si no, no tiene ningún sentido de que nos esté contando eso de que le gusta el golf y que no hay palos de su talla. Demasiada coincidencia, ¿no? Vamos a ver. El camarero se supone que sabe dónde está la Ciudadela. Ah, amigo mío, ¿qué tal se encuentra esta tarde en mi huésped favorito? ¿Te gusta su trabajo? Llevo toda la vida de camarero, señor. Una vida feliz dedicada al arte de satisfacer los deseos de todos los viajeros que llegan a nuestra gran ciudad. El crisol exótico donde se unen oriente y occidente. Una tierra de contrastes. A ver, la Ciudadela. ¿Sabe algo de una antigua Ciudadela que hay de Estambul? ¡Oh! La gran Ciudadela. Cuenta la leyenda que está enterrada bajo el palacio de Topkapi. Topkapi. Este no era el hotel... Sí, sí. Este no era el hotel de... del juego de Hércules Poirot. Al principio del juego no era el hotel Topkapi. Vale, vamos a preguntarle el palacio de Topkapi. ¿Topkapi? Topkapi es uno de nuestros monumentos más hermosos. Por desgracia, esta semana no está abierto al público. Se está celebrando una conferencia política y está repleto de guardias. ¿Por qué no visita a los famosos fumadores de pipa de agua de Galatasaray o Santa Sofía? La Mezquita Azul, los baños turcos son muy excitantes, amigo mío. Sí, mi amigo, ¿eh? ¿Eh? Vale, pero no nos... no nos ha dicho dónde estaba, ¿o sí? Pero bueno, nos vamos a tener que colar dentro de... de la ciudadela. Vamos otra vez a hablar... a ver si hay algo nuevo... en la conversación de la recepcionista. Palacio de Topkapi. ¿Qué puede decirme de Topkapi? Es precioso, pero esta semana se celebra allí la conferencia de presidentes. Solo pueden entrar la prensa y los diplomáticos invitados. ¿Por qué no visiten otro lugar? Aquí hay un mapa donde figuran los monumentos más representativos. ¿Qué repite lo mismo otra vez? Oh, es muy hermoso, pero la conferencia presidencial está siendo heldada ahí esta semana. Only invited diplomats and press will be allowed in. Why not visit somewhere? Vale, no sé por qué. Normalmente... ...where you can see all the main attractions. Normalmente... ...cuando algo ya se repite, desaparece del menú. Pero sin embargo, esto no... Creo que no tenemos que ir ya. A no ser que Ana María en cada... ¿Dónde estás? No he perdido. Ahí está. No. Venga, nos vamos. Vale, tenemos el palacio, el hotel, que es este, y no se han activado todavía estos lugares. Lo único que podemos es ir al palacio. Así que esto es el palacio de Top Cap y la joya del Imperio Otomano. Ahí estoy ya para volver otra vez. No me va a dejar entrar, ¿no? Lo siento, los turistas no pueden entrar esta semana. Un momento, ¿es usted de la prensa? Sí, soy periodista. ¿De qué periódico? Del York Times. Ellos ya se han registrado. Quería decirle la idea de Ajo Chronicle. Anularon la visita. ¿Se lo está inventando? Claro que no. A lo mejor usted no es periodista. A lo mejor es terrorista. No, soy autónomo y a veces se me olvida para quién trabajo. Trabajo para muchos periódicos. Todos los medios de prensa escrita ya se han registrado. Y para la tele, trabajo bastante para la televisión. Todas las televisiones ya se han registrado. Y para la radio, claro está. Todas las emisoras ya se han registrado. Si exceptuamos a... Y me quieren... Omaran, ¿en serio? Estamos asombrosos. ¿Por qué? Porque todos los periódicos del mundo ha ido a escoger al único periodista que soy yo. ¿Quiere decir que usted es Timon Omar? Se esperábamos, señor Omar. Disfrute de su estancia en el Pasha Palace. Me temo que tengo que pedirle la documentación, señor Omar. Lo siento. Me la ha dejado en el hotel. Sin documentación no puede entrar. No hago excepciones. Vale, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Hay que buscar ese tal Omar que está registrado en el mismo hotel que yo. De vuelta al hotel Pasha Palace. Vale, pero sabemos a quién tenemos que buscar y tenemos que robarle su identificación. aquí está. Parece MacGyver. Imon Omara. So, he oído que Imon Omara se aloja aquí. Oh, sí. Sí, en este hotel. Es muy emocionante contar con la presencia de un famoso. Celebrity, eh? Famoso, A nivel mundial. That effect. Eso es cierto. Como usted. Very good. Muy bien. Tras mi aventura en Glastonbury, Imon escribió un éxito de ventas al respecto. El fin del mundo y mi participación en lo que estuvo a punto de ocurrir. Gracias a eso se ha convertido en un periodista estrella. Vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo quién es. Hoy no ha salido de su habitación. Supongo que estará preparándose para una de sus brillantes entrevistas. Es más probable que esté con resaca. ¿Cómo? Que hay que ver qué respuesta saca. Termino mi turno enseguida y luego le llevaré personalmente la carta que acaba de llegar de Topkapi. Tuve que firmar para recibirla. Debe ser muy importante. Ya decía yo que me sonaba. Es el que salió en el juego anterior. El que estaba en Glastonbury. Vale, se lo llevo yo entonces. A ver, se repite todo de nuevo. Cuéntame más sobre Eamon. Imagínese lo que supone alojar a Eamon Omar en el hotel. Sí, me lo imagino. Y se repite todo otra vez. Imagínese having Eamon Omar aquí en el hotel. Sí, imagínese. por favor, dejé eso. No es para ti. Dejé eso, no es para usted. A ver si puedo hacer si le doy el palo de golf. Repite lo mismo. ¿Lo pruebo? Ahora lo va a probar. Tiene que ser algo así. Ella lo prueba y se distrae y le robamos la carta. A ver. La carta del palacio parece ser importante. Voy a distraer a la recepcionista. Puedes coger la carta mientras no mira. You bet. Vale. Esto es muy divertido. It is, isn't it? Lo es. Vale, ahora sí, a ver. ¿Te juegas mucho? Bueno, con frecuencia. No tanto como me gustaría. ¿Qué handicap tiene? Mis oídos, creo que. Mi personalidad. ¿Puedo mostrarle mi put? ¿Quiere que le enseñe mi put? Sorprenda. Eso fue bastante impresionante. Ha sido impresionante. Gracias. Gracias. Por supuesto, hay que agarrar bien el palo. Es muy famoso. Oh, muy famoso. Mucho. Hmm. No me lo termino de creer. Vale, pero ya tenemos la carta. Dame la carta. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Desde luego. Es una tarjeta de identificación para la rueda de prensa del palacio. Eres toda una estrella. Vale, y con esto... Aquí está. Claro, pero es que la foto no se parece a él. Parece que Eamon le dieron una identificación y un mapa de Top Copy. He separado el mapa y la identificación. La identificación de Eamon. La foto está suelta. Claro que hay que cambiar la foto. ¿Y el mapa? Un mapa del palacio de Top Copy. Patio de la fuente, museo, harén, patio, entrada. Esta es la entrada. Probablemente esté muy vigilada esta semana. El famoso harén. Por lo visto, el príncipe mantenía 200 concubinas, además de las habituales 10 esposas. El patio. Hay un patio más pequeño. ¿Será una entrada? Museo. ¿Dónde está? Sección del museo, pone. Ahí es donde exponen la daga del Top Copy. Eso es lo que necesitamos, la daga. Patio de la fuente. Hay una fuente en el patio interior. A veces esas fuentes desembocan en el sistema subterráneo de cadonalización. A lo mejor podemos meternos bajo tierra. Vale, pues. Vestíbulo de Lover. ¿El vestíbulo de Lover? Me pregunto ¿qué será? A lo mejor el camarero lo sabe. Pues sí, a lo mejor. Ya está. Vale, pero lo importante es quitar la foto de Imon y poner la de George. Pero para eso sacamos usamos la identificación y lo cambiamos así por la cara. No es el método adecuado. Vale, pero algo así tiene que ser. De alguna manera podemos cortar la foto de aquí y sustituirla por la de Imon. Pero no tengo nada con que cortar. la recepcionista. Una tijera o algo. Vale, a ver, seguridad. Supongo que será imposible entrar en el palacio con toda. Solo los cruzados consiguieron entrar en Tokapi y fue porque tenían un infiltrado. Una hermosa mujer sospecho, aunque la leyenda es oscura. Vestíbulo de Lover. He encontrado un edificio en el mapa que se llama Vestíbulo de Lover. ¿Sabe lo que es? El Vestíbulo de Lover. Es una entrada lateral con un famoso sistema de cerrojos que solo se puede abrir desde dentro. Eso es para escapar. Hay otras entradas interesantes al palacio. Dentro también hay puertas que solo pueden abrir dos personas. Cuenta la leyenda que se instalaron para que las bellas concubitas no pudieran salir para tener una cita rápida con los guardias. Vale, aquí hay un cuchillo que lo he visto antes al pasar. Con esto vamos a cortar la foto, ¿verdad? Bonito recuerdo. He sacado la foto y la de la identificación. Vale, y ahora usamos la foto de George con el carnet de prensa. Ya tengo la identificación para entrar al palacio. Vale, yo creo que ya está. Volvamos al palacio. Otra vez en Topkapi. Ahora le damos la identificación a la guardia. No. Si te quitas de en medio, bueno, habrá que acercarse, ¿no? Disculpe, señor. No hay nadie por aquí sin un I.D. Choco, señor. Usted es Simón O'Mara. No, Mr. O'Mara. Señor O'Mara, dígame esas palabras, ya sabe, las palabras. ¿De acuerdo? No, de verdad. Por favor, seguro que puede. No, estoy seguro que no. Creo que sí puede. Hay que estar de humor. Díganla de una vez. Es ideal. Genial, otra vez. Es ideal. Con sentimiento. El de la puerta le va a encantar. Él y yo escuchamos todos sus programas. Incluso tiene un póster suyo en casa. Voy a decirle que está aquí. Vale, ya puede entrar en teoría, ¿no? Y ella también le deja entrar. Hay un montón de guardias. Seguro que por esta zona no me van a dejar entrar. Esta parte... Venga, hombre. Ah, este juego hace lo que le da la gana. Ah, no se puede pasar. No se puede pasar por ahí. Aunque está el arco, se ve el arco claramente. No entra. Vale, esa zona... Nada, no se puede entrar. Aquí me van a decir que no, ¿verdad? Vaya la puerta. Sí. Por ahí nada. Así que tengo que ir a la puerta principal. Podría esperar a un lado, por favor. Alguien importante va a llegar en cualquier momento. Podría esperar a la lado, por favor. Ah, lo mismo. ¿Y nada más? ¿No será que está esperando a Iman O'Mara? Le voy a enseñar el carné. ¿Iman O'Mara? ¿Iman O'Mara? ¿Usted? ¿Usted no es Iman O'Mara? Ah, él conoce la cara de Iman. ¿Dónde está ahí? Le ha robado la documentación. Pum. Bueno. Ya está. Vale, eso... Él sabía... El guardia de la puerta, este primero, no sabe quién es Iman O'Mara. Pero este sí lo sabe. Vale, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Cambio. Using that won't work. ¿Y si firmo la foto? A ver. Using that won't work. Hay que hacer algo aquí. Hay que hacer algo. Tengo un bolígrafo. Y tengo la foto de Iman. Quizás si voy al hotel... A ver. Si voy al hotel... Puedo hablar con Iman y que me lo firme como si fuera un autógrafo o algo así. Por aquí. Por ahí tampoco se puede ir. Eking, el de la puerta, le va a encantar. Él y yo escuchamos todos sus programas e incluso tiene un póster suyo en casa. Vale. Si llamas Eking, el de la puerta, seguramente le vamos a... vamos a hacer que firme un autógrafo dedicado al guardia. Va a dejar. ¡Vamos a la puerta! Back at the Pasha Palace Hotel. No tiene sentido volver a subir Vale, pues entonces no tiene sentido Lo que yo he dicho No, entonces eso no es That's not such a good idea Tampoco Uff, si no puedo subir no sé qué hacer Vale, a ver, quizá pueda hablar con alguno de los guardias de aquí No Ah, mira, espera, espera Ana María de Cruz ¿No crees que esto resulta divertido? Llevo años sin divertirme tanto Guardia de Top Cap Me preguntaba si podías ayudarme Quieres que distraiga al guardia de la izquierda ¿Cómo lo sabes? Aprendo deprisa Cuando entre buscaré la puerta lateral De la que hablaba el camarero Y la abriré Para que entre Vale, vale, a ver Me estás diciendo que me dejan de entrar así por la cara Y nadie me ve No, claro que me ven Pero si ella lo distrae es por algo Vale, espera, espera Vale, ya ha entrado Andamios No hay ningún monumento que no los tenga Entraré por ahí Será mejor que esté Atento a los guardias Esto es igual que el juego anterior Que puedes subir por ahí Y esta puerta Locked Cerrada No va a ser tan fácil No ¿Y si puede ir? No, no Y ahora vuelve Ah, mira Si se puede subir por aquí Ah, él se refiere al guardia de arriba Me tengo que esconder aquí Detrás de esta pared Y aquí viene otro Si me quedo aquí ¿Me ve? ¿Este? Yo no veo al otro No Es que no veo al otro guardia Ah, sí Se le ve la cabeza aquí No Se para Se para O sea, no me deja correr Vale Entonces Que lo estoy haciendo mal No No hay sitio No hay sitio ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hay que hacer algo Algo antes No me deja caminar No me deja Hay que hacer algo antes Distraerlo de alguna manera Seguramente Voy a seguir mirando El resto del patio A ver si hay algo Ajá ¿Quieres bajar? Ah, qué desastre de juego Ay Y una caja No sé No Nada Nada ¿Y de qué sirve Subirme aquí? Ah, este sitio Ah, pues es por aquí El otro lado no sirve ¿No? Va a ser por aquí Ah, no sube Tiene que ser por aquí Oh Oh Espera Que a lo mejor Sube No sube O a lo mejor Se sube aquí Pues no A lo mejor El otro lado Sirve para distraer Al guardia De alguna manera Y mientras está distraído Volver Y subir por el otro lado Pero si esto va tan lento A ver Ahí hay algo Un teléfono Teléfono del guardia El móvil del guardia El número es el 555-654-897 Vale Ya tenemos el teléfono del guardia Se lo devolvemos Supongo Y le llamamos por teléfono Y mientras está distraído Baja 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 Desastre Diga quién es Qué raro Pero sigue caminando Espérate Que creo que han cambiado La sincronía ¿No? Sí Ahora los dos Se dan la vuelta Ya está Era eso El distraerlo Lo que hace es que Los dos guardias Caminan Tengo que andarme con cuidado Sí Y hasta ahora también Los dos guardias Caminan Durante un rato No se están viendo Entre ellos Vale A ver este tío Da la vuelta Y llega hasta el final Vale Entonces tengo que ir detrás Y no sé si esconderme Por aquí Habrá algo Por aquí Los contrafuertes No proporcionan Demasiada cobertura Pero Pero Sí Vale Lo que quiere es esconderse Detrás de los contrafuertes Quiero estar aquí Me parece Sí Así que cuando se vaya Yo creo que me da tiempo Y se atasca Se atascó en la columna Y un perro Está suelto Con el cuchillo Sí Será mejor que eche un vistazo Venga Se lleva al perro De ahí Por aquí No se puede ir ¿Verdad? Por aquí Se ha bebido Ah que asco Menos mal Que soy muy goloso Pero te has bebido El té O lo que sea Del guardia Me pilló Vale ¿Algo con el té? Ah el salamí Será para el perro Sé que haces Tiene que ser algo Con el té No lo hagas aquí Mejor cheque Quiero que hay una cuerda Ahí colgando ¿Esto es una cuerda? ¿O es un fallo del juego? ¿Qué es esto? Vale A ver Vale ¿Qué hacemos con el té? Usando el té No funciona ¿Qué hacemos con el té? ¿Qué hacemos con el té? A lo mejor no hay que hacer nada A lo mejor simplemente hay que ir rápido Voy a probar eso Vale Otra cosa que no veo Es si esto es una cuerda O es una línea Fallo del juego ¿O qué es eso? No lo hagas aquí Vale Voy a ir rápido Antes de que vuelvan No sé por dónde van estos dos ¿Hay algún sitio para esconder? No, me pilla Entonces no es así Es así Una loncha de salami Vale Tengo una loncha de salami ¿Qué hago con la loncha de salami? No lo llevo aquí Better check it out Contaminar el té Contaminar el té No No quiere contaminar el té Si me lo bebo A lo mejor Si me lo bebo Él va a A hacerse más té Pero no hacía falta bebérselo Con tirarlo por ahí A lo mejor al volver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ve que está vacío Me he quedado sin té Da igual Me haré otro Ahí está Eso Vale Pero la rodaja de salami Va a ser para el perro ahora Vale Ahora a ver Cómo me quito el perro de encima Una cuerda Es una cuerda ¿Te ato la rodaja de salami O el salami entero O cómo es esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Da la vuelta ¿Por qué haces eso? Se supone que la cuerda Está colgando de aquí ¿O dónde está? No sé dónde está la cuerda Por ahí no Que está el perro Pero ¿a dónde va? Ah Va a subir Vale Eso ya lo intenté antes Esto es la cuerda Para atender Está desatada ¿Vale? Vea Hasta la rodaja de salami Salami En una cuerda Para atender Qué raro es todo ¿Y qué? Ahora el perro Va por ahí ¿Verdad? Vale Y no podía haberlo hecho Desde abajo Atarlo desde abajo Tenía que ir hasta arriba Ahí está la fuente Ahí está la fuente Pero el patio está repleto de guardia El edificio de detrás del museo Seguro que ahí encuentro la puerta lateral Hay que entrar por esa puerta Vale Si salgo Seguro que el perro Ya se ha comido el salami Vale Pues no puedo volver No puedo volver Venga ¿Qué es eso? ¿Qué está mirando? Ah, dos guardias Será mejor que cruce el museo Para llegar al otro lado Locked Cerrada No sé si aquí hay Hay un guardia ¿No? El sistema tiene contraseña No sé si se podrá ver igual Que contraseña Mira el guardia Están ciegos No me ven Caja registradora No lo puedo abrir Con el cuchillo O algo No Con el clip No se puede hacer nada Aquí tenemos un libro Que no se puede leer Y aquí hay una puerta Que está cerrada Pone cuidado El museo cuenta con un sistema de alarma Por infrarrojo No entre Cuando esté activado El ordenador sirve para Desactivar el sistema de alarma Si intento salir Están los guardias A ver Abrir la puerta Y que me atrapen A ver ¿Qué es esto? Hostales Hay una bonita De la daga De Tokapi Y ya está Nada más Nada más No hay mucho que hacer Vale En la caja registradora Va a estar la contraseña Del ordenador Pero hay que abrirla Pues no sé qué hacer Probablemente esté vacía Dice Probablemente Sé que me falta Hay algo que no haya visto Una puerta A saber dónde va a parar No se oye ruido Al otro lado Con el clip No Y el cuchillo Tampoco No Sí Tampoco Y Él Tampoco No puedo volver por el perro. Creo que este ordenador controle el sistema de seguridad. Sí, eso ya lo había deducido, pero si tiene contraseña, ¿qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso no es el camino correcto. Vale, a ver la puerta. No se me ocurre nada, eh. Vale, no se si me he olvidado de algo. Vale, a ver la puerta. Y esta puerta no la quiere abrir, lógicamente. Esta puerta de aquí no la va a abrir. Ah, espera, aquí se puede hacer algo. Espera, a ver, ¿se puede...? Ha ha, I am not gonna do that. That's not gonna work. Hmm, not this time. I've got no reason to try that. That's not the right approach. It says, warning, this museum uses an infrared alarm system. Do not enter when activated. Hmm, not this time. A PC. Y ya lo he usado todo. Puedo llamar por teléfono. Conectar... Ah, espérate, espérate. Ah, vale. Claro. Claro. No me acordaba de esto. Así es como se saltan los sistemas de seguridad de los ordenadores. Vale, hay que llegar hasta aquí, pero pasando por cuatro ordenadores. Ah, vale. Unión es suficiente. Me he gastado demasiado A ver No, así no No, así no Me sigue faltando uno No, así no No, así no No, así no Vale, esto lo atraviesa A ver Ah, ahí está Así que lo atraviesa Vale, configurar sistema Desactivar Activar modo prueba del sistema ¿Qué es eso? Láseres en modo prueba durante una hora Puerta desbloqueada No he podido hacer más Los láseres encenderán intermitentemente Ojalá pudiera verlos Vale, pero otra cosa que tengo que hacer es No, ya no puedo hacer nada Las puertas están desconectadas también Sí, se supone que el ACD Pero yo no los veo Pero yo no los veo Tengo que volver algún día cuando tenga menos prisa A ver si puedo hacer humo No way am I doing that No way am I doing that The hotel flyer goes in And the grill closes Vale, puedo quemarlo Siguiendo el folleto con el humo Veréis dónde están los láseres Esa era la idea Pero también alertar a los guardias Se supone que se desconectan de manera intermitente ¿Verdad? Ahora puedo pasar Ya veo cuándo están encendidos y cuándo Vale, puzzles con palanca Ah, el típico puzzle de Si tiro de una Se bajan dos de ellas o tres Y hay que ir calculando Se bajan dos Si tiro de la segunda Vale, la tercera que hace Vale, o sea Puedo tener esta El primero y el tercero Exacto Esta de aquí Los dos últimos ¿Esta cuál es? Los dos del centro Y entonces Si estas son los dos últimos Yo lo tengo Buen trabajo, George Buen trabajo, George Buen trabajo, George No, gracias a ti Vale, ¿ahora qué? Me alegro de que te hayas decidido ayudarme otra vez Esto es lo mismo de siempre Esto es lo mismo de siempre Y hay algo Y aquí también, ¿verdad? Parece que hay que girar las dos cabezas a la vez Pues ya está Ella Se tira de uno Y George del otro Ayúdame a abrir esta puerta ¿Qué hago? Cuando gire una cabeza Tú tienes que girar la otra Espérame aquí mientras eche un vistazo a la fuente Cuidado Estos guardias no se andan muy chiquitas Vale, esta es Parece que los guardias se centran en la parte del patio dedicada al museo Y esto va a complicar las cosas Vale, a ver Tenemos un guardia sentado No lo veo Ahí, tenemos un guardia que está aquí sentado Estos son los dos guardias de antes No te preocupes Encontrar el modo de bajar Estoy atenta a los guardias Cuando todo esto acabe Podríamos tomarnos una cerveza en Nueva York No una cerveza Trabajamos de cerveza Martínez ¿Sabe cuál es mi lugar preferido? La estación Grand Celtic Es como un decorador Y estoy adentro Eso es una cita, George Y si la acepto, vale ¿Esto qué es al final? Dios me verán si me meto por aquí Es la llave de la bomba Pero este tío no se entera Claro Vale, ¿ahora qué? Te dirige Va a volver Tras cerrar la bomba Se ha achicado casi todo el agua ¿Y qué vas a hacer ahora? Necesito otro par de manos Otro par de manos Me tengo que ir Vale, pues lo que hay que hacer Corre, corre Antes de que venga el guardia Pues lo que hay que hacer es eso Lo que no sé Es si primero hay que quitarse El guardia del cima Oh, da tiempo suficiente No se sienta Ahora Ha tardado un buen rato Ah, no puedo Ahora tarda mucho menos que antes ¿Por qué? Algo hay que hacer Algo hay que hacer Creo que lo ha roto Creo que lo ha roto Ahora se va Ahora se va Ahora Ana María se acerca Necesito otro par de manos Ahora Ana María Si aparecerá aquí Y ahora sí Entre los dos Ana María Baja la fuente Necesito que me ayudes A empujar la estatua Claro Algo hay que hacer Ahora tenemos que encontrar La ciudadela Puede que se desplomara hace años En fe Vale, esto tiene pinta de laberinto ¿Qué es esto? El agua corre hacia abajo Oigo que el agua corre Por la tubería de la izquierda Vale Hay que ir llevando El agua Hacia algún sitio Pero mientras no sepa Hacia dónde Hasta aquí El agua no corre Vale, vamos a ver Supone que el agua Va hacia la izquierda Y ahora hacia abajo O sea, iría por esa tubería La de abajo I can hear the water Rushing downwards now I can hear the water Rushing down the left-hand pipe Valve closed Álvula cerrada Corre algo de agua Pero no mucha Ahí sale algo de agua No mucha A ver Si te quita Vale Vale, aquí está claro Creo La tubería de la izquierda Yo creo que tiene que ir Por esta tubería Por la de arriba No, todavía no es suficiente Y si cierro esta No, está abierta No Es que tiene que estar cerrada Y esta también Tiene que estar cerrada Para que todo el agua Bueno No estoy seguro Si todo el agua Tiene que ir por una tubería O hay que repartirla Esta tiene que estar abierta Vale, a ver Vale, a ver ¿Qué hago con estas dos? Si esta le doy Vale, por aquí No me interesa Voy a intentar que vaya todo por una tubería Entonces, llegaría por aquí Bajaría Esta siempre está en medio Que te quites Y hago que esta baje La de arriba Se juntaría Se juntaría estas dos Iría por la de abajo Esta está abierta No, no sé qué hay que hacer exactamente Todavía no Algo se me acaba I can hear the water rushing down the left-hand pipe I can hear the water rushing down the left-hand pipe Valves open Valves open Valves closed Valves closed Vale, voy a cerrar esta A ver si puedo hacer que todo el agua vaya por la tubería de arriba Esta está cerrada Esta está cerrada A ver si puedo hacer que vaya todo por la tubería de arriba Por esta Esa por esa Debería estar bien A la izquierda Y si le doy por aquí Se desperdicia el agua Por debajo Sale por aquí Y no me interesa I can hear the water rushing down the left-hand pipe I can hear the water rushing in and downwards now I can hear the water rushing down the left-hand pipe No sé qué hacer No sale nada de agua Yo creo que tiene que pasar por la de abajo Porque la de abajo es donde está el medidor Borre algo de agua Pero no mucha Creo que Tiene que pasar toda por la de abajo Y esta tiene que estar cerrada Pero esta tiene que estar abierta El agua está abierta El agua está abierta I can hear the water rushing downwards now Por aquí no habrá nada más Por aquí no hay nada Y aquí tampoco Esto va por aquí Baja Llegaría hasta aquí Vale Y si hay que hacer algo más Ahora el agua corre sin trabas O sea que esta es la máxima potencia Habrá que hacer algo más Pero que esto no se puede seleccionar Ah, ahí está El bloque no se mueve del todo Eso era O sea, hay que cerrar Ahí está Había que mandar toda la potencia por la de abajo Cerrar este Y abrirlo de golpe Así todo el agua sale Y tira la piedra Y nos metemos por aquí Me faltó eso último Eso de cerrar el último La última tubería Para abrirla de golpe Y ahora por donde Vale, baja Falta Debe ser aquí Es increíble A ver Intacto desde hace siglos Así que el manuscrito es auténtico Nos llevará al tesoro Vale, que le demos aquí Nada Nada Una estatua No pasa nada No pasa nada Parece que este botón sirve para abrir la puerta Pero no Pero no, no pasa nada Nada está sucediendo Y a Ana María le da No creo que tampoco funcione ¿Puedes pulsar este botón por favor? Pues a lo mejor sí ¿Listo? Allá van Y no, pasa nada Falta algo Falta algo Pero no hay nada En la habitación Usando eso No funciona Ah, espera Hay que subirse aquí Y el otro tiene que darle al botón Vale, pulsa el botón Mientras yo me subo aquí ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Aquí va Ya Y ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? ¿No? ¿Puedes bajar? ¿De acuerdo? Vale, aquí hay engranajes Y aquí Una estatua Esto lo hemos visto antes Esto lo hemos visto No, aquí no No me dejas salir Ah, vale Aquí Es Dos Hay otro Es el único Vale, así es como está en el En el manuscrito Pero claro, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver estos símbolos? Esto no es Es esto de aquí abajo Cruz, media luna, estrella de David Muy bien, me pregunto qué hacen aquí estos símbolos Pues te está diciendo cómo abrir esta puerta Eso no es Cross, crescent moon, star of David I wonder why these símbolos Are here It's kind of creepy down here, ¿no? Espero que no te den miedo a las ratas ¿A mí qué va? No habrás visto alguna Vale, no se No dice nada interesante ¿No puedes seguir? Vale, esta es la puerta por la que entré Y lo único que hay Es la estatua esta Vale, vamos a ver Es curioso que coincida Que el primero y el último Sean iguales y aquí lo mismo Esto de abajo es lo que está en el manuscrito ¿Qué me está diciendo? Que la estrella realmente Es la cruz Y es así Aquí hay que poner una estrella Y entonces Aquí hay que poner una cruz Porque No Si la estrella es una luna Aquí va luna Y aquí también va luna Y aquí tiene que haber Una cruz Era eso Es una correlación Entre lo que había en el escudo arriba Y lo que pone en el manuscrito Y hay otro Otra estatua Vale, esta vez son las fleurs de lis Que esto también lo hemos visto Está Aquí Fleurs de lis En algún patrón Vale, hay una, dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete Y ocho Aquí solo veo cuatro A no ser que haya algún otro No hay otro No hay otro Vale, voy a utilizar los cuatro primeros O sea, sería El rojo hacia arriba Y el azul hacia abajo El rojo hacia arriba Y el azul a la derecha El rojo hacia arriba Bueno, así no es Y no va hasta el puntito amarillo en medio But in this scene It reads The second Address the arms Upon the shields And close the circle For the knights To let you pass Fleurs de lis In some pattern Fleurs de lis In some pattern In some pattern It reads The second Address the arms Upon the shields And close the circle For the knights To let you pass Cierra el círculo Para que los caballeros Te dejen pasar The second Address the arms Upon the shields Orienta las armas En los escudos Y cierra el círculo Para que los caballeros Te dejen pasar La Joshua Dejen sean Están ¿Qué está? ¿Qué está? Voy a probar. Voy a probar el primero y el tercero, o sea, sería rojo, rojo-azul, azul-rojo. No sé cuál es el primero, el segundo o el tercero. No, esto no es. Voy a intentarlo hacer lo que dice lo del círculo. Esto forma un círculo completo. La unión de estos dos. No hay ninguna unión. No hay ninguna, ninguno de estos, de elegir dos de estos que formen un círculo. Ese era el único. Eso no era. No hay ninguna, ninguno de estos dos. No hay ninguna, ninguno de estos dos. vale aquí abajo no me había dado cuenta aquí abajo hay dos puntos lo que hay que hacer es seguir la secuencia el rojo está arriba arriba izquierda y luego sería otra vez arriba arriba y el azul está hacia abajo derecha derecha hacia arriba o quizá haya que contar a ver el rojo el rojo repite 22 iguales y estos dos tienen que ser iguales a ver si pasa de si contáramos como si fuera un reloj sería esto sería la 12 y cuarto y media y esto sería la menos cuarto o sea ha saltado 1 2 y 3 y quizá este salte 3 también sería de aquí sería 1 2 y 3 sería hacia abajo repetido dos veces porque el rojo repite dos veces dos veces y aquí dos veces así que yo creo que todos dos hacia abajo el azul vale y el azul está hacia abajo derecha derecha arriba a ver de aquí a aquí hay uno dos tres pasos luego se repite luego uno dos tres pasos y luego se repite se repite uno o sea sería hacia arriba el siguiente sería hacia arriba y saltar 3 1 2 y 3 o sea el azul es hacia arriba y hacia la izquierda ahí está solved George you're a miracle worker eres un mago a veces creo que yo podría llegar a ser que hacer que parece abierto o otra más donde estás aquí y este será de los escudos correcto este es este que está aquí vale y hay que poner los cuatro los cuatro las cuatro esquinas del escudo y hay que hacer lo mismo no a ver el de arriba tenemos fondo amarillo fondo azul fondo amarillo y el siguiente sería fondo azul así que tiene que ser un fondo azul luego tenemos luego tenemos tres flores tres flores una dos y el siguiente sería otra vez tres no ah no hay cuatro espera que hay ahora habla no hay cuatro hay tres flores como máximo entonces tiene que ser tres uno dos y tres otra vez tiene que tener un fondo azul con tres flores de color azul azul vale cambia de azul a amarillo azul y amarillo fondo azul con tres flores amarillas en teoría a ver eso existe este tres flores amarillas en un fondo azul aquí hay hay leones sería fondo azul amarillo rojo y qué otro color hay fondo azul fondo blanco y fondo rojo falta el fondo amarillo entonces el siguiente será amarillo y por qué sólo hay esos cuatro colores azul blanco rojo falta el amarillo o sea tiene que tener un fondo amarillo y luego tiene dos leones dos leones dos leones y dos leones tiene que tener el último tiene que ser fondo blanco fondo fondo amarillo con dos leones y el color tiene que ser a ver amarillo azul blanco azul blanco y no hay otro color más solo está el amarillo el azul y el blanco amarillo tiene que ser no el siguiente así que tiene que ser fondo amarillo con dos leones no sé de qué color leones amarillo leones amarillo no pueden ser fondo amarillo con dos leones a lo mejor sólo hay uno fondo amarillo ahí hay no fondo azul ahí está fondo amarillo con dos leones hay algún otro más no sólo hay uno así que con eso me basta no tengo que saber todos los detalles fondo amarillo con dos leones fondo amarillo con dos leones con eso me basta es el único este es el único vale vale el siguiente sería fondo rojo amarillo azul blanco entonces el siguiente tiene que tener un fondo blanco fondo rojo amarillo azul el siguiente tiene que ser blanco rojo amarillo y tiene dos leones uno y tiene dos leones uno tres y el siguiente puede ser cualquiera y el color de los leones es blanco rojo amarillo azul falta el azul falta el azul entonces tiene que ser fondo blanco con leones azules y debería y puede ser cualquier número de leones no porque a ver a ver cuántos hay fondo blanco con leones azules fondo blanco con leones azules a ver ¿existe? eso existe sí, ahí está tiene dos y tiene uno jaja, ahí está el problema hay dos con fondo blanco y leones azules no sé cuál de los dos puede ser vale, y si lo dejo para el final a ver esta esquina de aquí sería fondo blanco, amarillo, blanco y otra vez amarillo se volvería a repetir blanco, amarillo, blanco, amarillo es una flor de lis ¿verdad? sí una tres dos vale, sabemos que tiene fondo fondo amarillo y el color de la flor sería amarillo blanco, amarillo blanco, o sea sería fondo amarillo con flor de lis blanca pero no sé cuántas ah, era ese, mira excelente acerté los dos el que dejé para el final era ese y si no hubiera probado el otro solo había dos dos combinaciones o es esa o es esa que más y esto no tiene ah, espera, espera, aquí hay algo ay el hueco está vacío y si se coloca alguien ahí no y si se coloca Ana María ahí te puedes poner de pie en uno de los huecos ¿por qué? en el manuscrito pone que tenemos que ocupar nuestro lugar en el círculo ah, vale, vale ¿y luego qué? bueno, si tenemos suerte nos encontraremos con la sala del tesoro y yo me quedo con el tesoro ese es el plan ¿qué? nada vamos, Ana María ¿qué te pasa? hey, ¿qué pasa? es un paso muy importante, ¿no lo ves? si el tesoro está ahí, cambia todo pero, Ana María, cambiará mejor ¿tú crees? estoy seguro ya he sido pobre demasiado tiempo tal vez no sea por el dinero tal vez pero pase lo que pase con todo lo que hemos hecho juntos con todo lo que hemos compartido tiene que ser algo bueno, ¿no crees? algo positivo ¿de acuerdo? de acuerdo pues manos a la obra tienes razón, vamos Valeria se coloca ah, y él también, se colocan los dos vale, a ver qué hay aquí eso ya lo voy a ver este es el segundo la segunda parte, ¿no? que dice orienta las armas de los escudos y cierra el círculo para que los caballeros te dejen pasar, vale lo de cerrar el círculo era colocarse cada uno en un lugar es lo más bonito que he visto en mi vida yo también yo también, ¿sabes? creo que no es medieval sino más antiguo casi bíblico me resulta familiar ¿por qué será? supongo que por la abundancia de cuadros de ángeles tienes razón Botticelli y Miguel Ángel pero ninguno es tan bello como este ¿cómo vamos a sacarlo? me siento como una ladrona ¿lo dices en serio? no veo que haya nadie aquí abajo echando horas tienes razón venga, manos a la obra vale, hay un mapa en el suelo norte, este el tercer párrafo bueno, aquí también hay algo el tercer párrafo dice sigue la ruta terrenal del maestro y demuestra que eres merecedor de la ascensión primero la fortaleza donde luchó pero fue superado por el poderío de los mamelucos luego viajó hacia la bella ciudad de Longshark fue recibido como gran preceptor al templo de Vilna donde fue nombrado gran maestro de la orden antes de viajar a la isla donde tiene su corte creo que el maestro debe ser Jacques de Molay la fortaleza tiene que ser San Juan de Acre por la mención de los mamelucos Longshanks es fácil, es Londres el templo está en Francia corte de la isla ¿cuál será? vale, son cuatro lugares esto se puede esto se puede te muere ¿no? ¿qué le pasa? si te lo intenta llevar se muere vale, entonces ¿por qué dice? ah, que se puede hacer algo, espera a ver, hay que repetir esto otra vez todo el jaleo el tercero, follow the master's worldly route y prove yourself worth it no se puede saltar, pues nada hay que aguantarse vale, San Juan de Acre vale, San Juan de Acre es la primera es la primera Londres la segunda Francia tercera y una isla y habría que saber cuáles son esos... esos sitios rome ah Cyprus Chipre Acre Juan de Acre San Juan de Acre este es el primero este es el primer punto Alexandria Babel ¿dónde está Londres? que es el segundo Constantinopla Constantinopla no London Londres este es el primero Alexandria no, este de aquí arriba es el primero Alexandria a ver, ¿le doy o no le doy? Acre no, entonces este este es el primero y este es el segundo London París París o sea, primero segundo tercero y luego una isla voy a pulsar aquí ¿seguro lo pulsa o qué? ¿se pone encima? London Andrés París y me falta una isla pero la única que parece esta isla es la única que hay Cyprus 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 no ha hecho nada pero es la única isla que tenemos es el tesoro que hemos estado buscando a no ser que haya que intentar llevármelo a ver mío, qué raro es más ligero de lo que parece vale, pues ya lo hice bien es precioso lo sé, asombroso solo falta que nos ocurra cómo vamos a salir de aquí sí a ver cómo vais a salir de aquí ahora hay que mover esto ¿a dónde? aquí este es el único que tiene un cuadro y hay que girarlo ah, no hay que moverlo sino girarlo no hay que moverlo no hay que moverlo y se puede moverlo ahí lo sé o no 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 hay que moverlo aquí o no? ¿estás eso? está aquí o no? Ahora ya no suena Ya ha vuelto a sonar otra vez Vale, es una secuencia también La cuarta parte dice Para ver la luz gira desde la Santa Sion para orientarte Hacia la gran fortaleza del Imperio de Oriente La sede de la Santa Iglesia de Occidente La culta ciudad copta del sur Gira desde la Santa Sion para orientarte ¿Desde dónde? ¿Desde Jerusalén? Sí, es eso lo que me está diciendo, pero... Hacia la gran fortaleza Y está en el centro de la sala en lo que debe ser Jerusalén ¡Eso no puede ser el tesoro! Lo hemos logrado Lo sé, mira que somos listos El champán corre de mi cuenta Ni hablar, invito yo Vale, pero yo pago la cena Hecho ¡No puede ser el tesoro! ¡No puede ser el tesoro! ¡No puede ser el tesoro! El tesoro